Y viene así, de comida rápida, miren que bonitas, aquí viene la de la hamburguesa, vienen en café, verde, la bolsa, esta bolsa la tengo en $85 pesos, un precio de $90 pesos, igual viene con un precio de $85, ¿Numeraciones Lupita en esta? De Mario Bros. Bueno, superhéroes, ¿no? Estas vienen así. De los Minions, ¿verdad? Está grande, ok. ¿Este también viene por tallas? Sí. ¿No hay brasier o algo? Ya no hay ningún problema. Y está en un precio de $65. Ah, también tiene, ah, sí, es cierto, ahí lo tienes, no lo había visto. De lado les voy a mostrar lo que es este, un termo. Esto sí viene muy bonito. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nay. El día de hoy les veremos una actualización por la tienda distribuidora Alfa. Recuerden que todos los días tenemos contenido en las mañanas y en las noches. Hoy en el recorrido nos va a acompañar Lupita. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Bien. Me da mucho gusto. Lupita, cuéntanos por favor, ¿en dónde están ubicados? Y nos ubicamos en República de Venezuela 52, local 9. Ok, las calles entre las cuales se encuentra la plaza es entre Calle del Carmen y Calle República de Argentina. El transporte público más cercano, Metrobús, ya sea Estación Teatro del Pueblo o también Argentina. Les están mostrando la fachada de la tienda para que puedan ubicar. Recuerden que ya es una local, Lupita, número... 9. 9. Abren de lunes a sábado en un horario de... De 9 a 6. 9 a 6 de lunes a sábado. Y todos los precios que les vamos a ir mencionando durante el recorrido ya son precios de mayoreo. Estos precios se los respetan desde la compra de una pieza, ¿verdad? Sí. ¿Y las formas de pago que aceptan, Lupita? Transferencia, tarjeta y efectivo. ¿Hay monto mínimo de compra para pago con tarjeta o transferencia? De transferencia a partir de 100 pesos y de la tarjeta no. Ok. Lo que ellos quieran. ¿Envíos? El envío es a partir de mil pesos. Ok. Y también cuentan con apartados. Los apartados si se recoge directamente en tienda física es a partir de... 100 pesos. 100. Y para envío, mil nos dijiste, ¿verdad? El número para hacer los pedidos es el 5613-64-6611. Y les recomendamos mucho que lo sigan en su Facebook porque por ahí es donde siempre están publicando promociones y todo lo nuevo que les llega. Los encuentran como distribuidora alfa también. ¿Quieres agregar algo más de información, Lupita? No. Muchas gracias. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Qué nos vas a enseñar? ¿De este lado? Bueno, vamos a ver. Cuéntanos, enséñanos, por favor. ¿Qué nos vas a enseñar de este lado? Bueno, de este lado les voy a enseñar lo que nos llegó. Estas son las... Viene siendo una frazada de Barbie. Ok. ¿Todos los modelos que tienes son de Barbie? Sí. ¿Sí? Todos, todos. ¿Cambia el color o un poquito la figurita? Sí, cambia lo que es el diseño. Ok, pero todas son del mismo personaje. Ajá, todas son de Barbie. Miren, vienen selladitas para que ustedes chequen que va en buen estado. Y está en un precio de 80 pesos. 80, muy bien. De este lado les voy a mostrar lo que son las bolsitas de papas. Sí. De esta nos llegó papas como refresco y hamburguesa. Igual viene con su correa. Y viene así. De comida rápida. Así. Miren qué bonitas. Aquí viene la de la hamburguesa. Sí. Y el de refresco. Refresco. ¿Estas cuánto cuestan? Estas están en un precio de 67 pesos. Son de peluche, ¿verdad? Sí, todas son de peluche. De peluche. Miren, ahí está. Para que lleven ahí sus cositas. Y acá viene adentro su correa. Tres su correa. Muy bien. Gracias. De este lado les voy a mostrar lo que es la cosmetiquera. Sí. Esta igual viene amplia. Y bien así. Este es de vinipiel, ¿verdad? Sí. Miren. Y también viene muy amplia. Aquí tiene lo que es un separador. Oh, sí. Y viene así de adentro. Muy bien. Viene forrada y todo. Ajá. Y vienen diferentes colores. Vienen en café. Sí. Verde. Verde. Rosita. En rosa. Ajá. Y en como... Gris, ¿no? Sí, como gris. Sí, gris o linda, ¿no? Sí, ajá. Y cuestan... En 42. Cada una. Les volvemos a mencionar, estos precios ya son de mayoreo desde una pieza. Si te compran por caja, ¿algún producto baja de precio o ya se mantiene? No, sí baja. ¿Sí baja? Ok. Ya para checar los precios por caja hay que consultarlo directo al número de WhatsApp. De este lado les voy a mostrar lo que es la bolsa. Sí. Esta bolsa la tengo en 85 pesos y viene con su... Ah, mire, viene con un llaverito de kuromi que se lo pueden poner a la bolsa, lo pueden utilizar por separado también. Y viene así de adentro. Ok. Igual viene con personajes de... Ajá, viene forrada con kuromi. Y es de peluche. Ajá. ¿Esta cuánto cuesta? En 85 y también tengo de Iquiti. Las dos consentidas, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Igual viene con su llaverito y forrada. Están lindas las dos. De este lado les voy a mostrar lo que es la mochila. Esta está en un precio de 90 pesos. Igual viene con... Como para portacelular o para sus lápices, ¿no? Y viene así de adentro. Está amplia, miren. Viene con separador igual. Para que pongan su computadora o su tablet. Y viene forrada también. Ajá. Muy bien. ¿Y esta en qué color es, Lupita? Tengo en rosa. Y negro con azul. En negra. Ajá. Y... Gris también, mire. En gris. Ok. Y cuesta. En 90 pesos. 90 cada una. Está súper bonita y muy buen precio. Para las ventas, para que vengan a surtirse. De este lado les voy a mostrar lo que son las pantuflas. Sí. Estas están en un precio de 85. ¿Numeraciones, Lupita, en estas? Desde el 3 hasta el 5. Ok. Y vienen así. ¿Esta cuánto cuesta? En 85. 85. Igual hay Kitty. Que son las dos más solicitadas, ¿verdad, Larrita? Miren. Y esta traigo aquí como de unicornio. Ándale. Ajá. Esta es de unicornio y... Y también hay de curome. Así como con cabecita de... Unicornio. Ok. ¿Cuesta lo mismo? Ajá. Cualquiera cuesta en 85. Del 3 al 5, recuerden. Algo que sí debemos de mencionarles es que si algo les gusta, vengan rápido o hagan sus pedidos, porque la mercancía se acaba bastante pronto también. ¿Qué más, Lupita? Ah, este. ¿Qué es? De este lado también nos llegaron lo que son las calcetas. Sí. Las de Bob Esponja. Ajá. Estas vienen en 12... ¿Piezas? 12 piezas y están en 100 pesos. Igual tenemos... ¿De Kitty? De Kitty. Ponemos así. Ok, de Sanrio. De Mario Bros. Bueno, superhéroes, ¿no? Y Kitty, pero en... Otros colores, ¿no? Cualquiera trae una docena y todas cuestan 100 pesos. Cualquiera. Ok. Ok, ya. Bien. De este lado les voy a mostrar lo que son los... Shorts. Sí. Estos son short levanta punky. Vienen con ese... Como... Ay, como es... Como costura, ¿no? En la parte de las pompas para realzar. Muy bien, así. ¿Esta es una italla? Sí. Sí, ok. ¿Y cuánto cuesta? En 45. ¿Qué color es, Lupita? Tengo así... Y en gris. En gris básico, ¿no? Igual viene. Miren. Vienen como con una fajita, igual como para... Sí, para que te ajusten. Miren, ahí está. Súper padre y a muy buen precio. Este... También de este lado les voy a mostrar lo que son las toallas. Estas vienen así. De los Minions, ¿verdad? Está grande. Es de medio baño, ¿no? Me parece que les llaman. Sí, ¿cuándo? Y está en... En 85. 85. ¿Más personajes en esta, Lupita? Sí, también ahí. Ahorita para las vacaciones, para ir a la playa o a nadar. Esta viene siendo de Kitty. Está también muy linda. Microfibra, ¿verdad? Sí. Que ya saben que estas se... Son delgaditas, se secan muy rápido. Y también te secan el cuerpo muy rápido. Miren. Está súper linda. Los colores y pues el personaje. Ya saben que es de los más solicitados ahorita. Muchas gracias. Y también les voy a enseñar lo que es. Estas pillamos de dos piezas. ¿Esta viene por tallas? Sí, esta sí viene por tallas. ¿Qué tallas manejas en estas? De esta de chica. Grande. Ok, miren. La parte de abajo es un short. Es cortito. Así muy sexy. Vean. Sí, yo creo que es como una talla grande, ¿no? Más o menos. Mediana. Mediana, ok. Viene bien de la talla. Y luego la parte de arriba. También, miren. Está bien así. Muy sexy, como les decimos. ¿Por? ¿Nos dijiste qué? 50 pesos. 50 pesitos. Muy bien. Igual hay diferentes modelos. Va cambiando el color y pues el diseño que trae la tela. Hay estrellitas, flores, líneas, como el que vimos. Sí, en azul igual. Ok. Ahí. Igual viene muy bonito. Se ve muy bonito. Este es el así como brillosita, ¿no? Satinada. Sí. ¿En 50 nos dijiste? Ajá. Muy bien. Gracias. Y también tenemos lo que es el mallón de... ¿Vinipiel? Bueno, leggings de vinipiel. Este viene así. Ok. ¿Este también viene por tallas? Sí. Y es afelpado, creo, ¿verdad? Sí, de adentro. Oh, sí, miren. Ahí está. Para que no tengan tanto frío. ¿Este cuánto cuesta, Lupita? El 75. ¿75 tallas? ¿Nos dijiste? Igual viene de más chico al más grande. Hasta la... Sí, este viene siendo mediano. Mediano, ok. También es muy vendido. ¿Solo negro o tienes más colores? No, solamente negro. Solo negro. Gracias. Y también tenemos lo que es esta, como top. Como de toallita, ¿no? Está bonito. Y viene con su push-up igual. Por si tal vez no te quieres poner brasier o algo, ya no hay ningún problema. Y pues aquí se ve pequeñito, pero estira bastante también. Y está en un precio de 75. ¿Unita ya? Sí, este sí viene siendo unita ya. ¿Más colores en esta, Lupita? En rojo. Rojo y cafecito, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Ahí está el otro. Y también les voy a mostrar lo que es... ¿Esto es organizado? Sí. ¿Ustedes así la entregan, desarmados? Ajá. Y bien así. Ah, miren, es súper sencillo de armar. Miren, nada más cierran y listo, ahí está. Para que pongan ropa interior, ¿no? Sus brasieres o lo que quieran. Y viene con... Separadores. ¿Este cuesta? En 22. 22. ¿Qué colores, Lupita? Únicamente ya no damos estos. Este beige. Ajá. Sí. Y a súper precio, 22 pesitos. Sí. También les voy a mostrar lo que son estas bolsitas. Sí. Estas bolsitas de carrito. Ajá. Oh, miren. Y miren, sí. Están prácticas para llevar sus cosas, sus compras. Y no andar cargando. Y están un precio de 65. Ok. Y también hay diferentes modelos. Ah, ok. Este es de unicornios, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Unicornios. Pero hay más, hay búhos también. ¿Piñas son o son hojas? Sí, no, son piñas. Sí. Ay, miren. También muy bonita. Muy ahorita con la temporada. Ajá. ¿60? ¿Cuánto? 65. 65. 65, gracias. También les vamos a ver de este lado lo que vienen siendo estos lentes. Sí. Estos están en un precio de 60 pesos. Vean qué bonitos. Con sus piedritas. Ajá. En forma de mariposa, ¿verdad? Sí, bien así. Vean. Para el sol, ahorita que ya empieza, están muy bien. Igual hay diferentes colores. Ajá. Vienen en su bolsita para que no se rayen. Vienen así en murados. Los negros que vimos. Ajá. En 60 cada uno. Ajá. Y en rosita. ¿Rosita también? Ok. Vienen así. Para todos los gustos. Sí. Ok. Sí. Y están en 60 pesos. Ajá. Desde una pieza, no tienen, si no quieren nada más, desde una pieza ya. Ajá. Ya desde una pieza ya viene siendo mayoreo. Ya les respetan su mayoreo. Palo, güey. Ah, también les voy a mostrar. ¿Qué color es el? Este. Estas fajas. Ajá. Son como para, para la cintura. Bueno, por si cargas mucho peso, pues ya. Ándale, te funciona, ¿verdad? Y igual vienen por tallas. Sí. Sí, Dios. Ok. O para hacer ejercicio también te funciona. Miren. ¿Esta cuánto cuesta? En 65. 65. De este lado les voy a mostrar lo que es esta mochilita de perrito. ¿Sí? Está bien así. Qué linda, miren, es de resorte. Sí, bien así. Se ve pequeñita, pero sí tiene buen espacio. Ajá. Y guarda aquí tiene para... Para ajustarla con los niños y no se le están debajando, ¿no? Y bien así. Y está en un precio de 95. ¿Único color en esta? Sí, nada más viene así. Es como el Snoopy, ¿no? Ajá. Ahí se ve. Sí, está muy bonita. Gracias. También nos llegaron estas calcetitas. Para caballero. Ajá. Y estas vienen en 10 pares y estarán en un precio de 100 pesos. Tenemos así en... Adidas. Adidas. O así también. Ok. Nice. O así. Adidas, pero de colores. Miren, como para dama, ¿no? Son más pequeñitas. Y pues están lo mismo, ¿verdad? Sí. 100 pesos. 100 pesos cualquiera de las... De los tres modelos. Ok. Ah, de este lado les voy a mostrar lo que son los... Radios o Wocky Tocky. Wocky Tocky. Esto lo tengo en un precio de 80 pesos. E igual hay diferentes personajes. Viene así en Toy Story. Spider-Man. En Spider-Man. ¿Usan pila estos, Jim? Este... ¿Lupita? No, creo que... Deja chico. Ok. Hello Kitty, que también está súper de moda. ¿Sí utilizan pila? Ah, sí, aquí dice, mira. Son doble A, ¿no? Hay tres baterías. Ahí está. Y Hello Kitty. Y están en 80 pesos. Súper. Y muy entretenido para los niños. Sí. Ah, también de esta hora les voy a mostrar lo que es el kit. Sí. Este viene en lo que es este... Una cuchara, un tenedor y un vasito. Y vemos... ¿Es termo o es vasito? No, es vasito. Vasito, ¿verdad? Ok. Y vienen así. Vienen decorados con... Imágenes de Frozen. Ajá. Igual tenemos Cars. Ah, también tiene... Ah, sí, es cierto, ahí lo tienes. No lo había visto. ¿Y este combito en cuánto está? Este lo tengo en 75. Súper. Vean qué bonito. Igual para los niños. Sí. Les va a encantar. Ah, de este lado les voy a mostrar lo que son los audífonos. Estos audífonos son Bluetooth. Sí. Igual vienen con lo que son su... Lo que es su cargador. Ay, mi pobre. ¿Estos son inalámbricos? Sí. Y vienen así. Ah, ok, miren. Sí, vienen muy bonitos. Ajá. Sí, vienen súper padres. Sí. Acolchonaditos igual para... Sí. Para que no... Ajá. Y para que no escuchen como que el ruido exterior, ¿no? Vean. Y de este tenemos así el Spider-Man. Stitch. Tenemos el Stitch. En Batman. Ok. En Mimi y Mario Bros. Ajá. Y están en $135. Súper precio también. Ajá. Para que aprovechen como les decimos, porque luego se agotan y a veces ya no llegan o a veces tardan en llegar nuevamente. Ah, de este lado les voy a mostrar lo que son las brochitas. Sí. Estas están en un precio de $40 pesos. Vienen con lo que son los más principales, para el rubor, para la sombra, para la ceja, para el corrector. Ok. Y vienen $5. También, vean. Ahí con la imagen de Kitty. Ajá. $40 pesos. Ajá. A este lado les voy a mostrar lo que es la... ¿Turbina? Ajá. Es para una... Pues para lavar la ropa interior. Nada más la metes a un bote y ya. Ahí solita. La conectas y ya se lava. Y viene así. Ok. Y está en $60 pesos. $60. Ajá. Va conectada, ¿verdad? Sí. Ok. Ajá. Pero con una de... USB. Ajá. Sí. Para el cargado. Y también de este lado les voy a mostrar lo que es este... ¿Un termo? Este sí viene muy bonito. Viene así de adentro y viene así. Con pedrería, ¿verdad? Con pedrería. Y con el logo de Starbucks. Ok. Es como de $600, $700 más o menos, ¿verdad? Y sí viene muy padre. Sí, está muy bonito. ¿Único color? No, tengo así. En amarillo y azul. Ah, ok. ¿Cuánto cuesta, Lupita? En $195. Y está muy económico porque normalmente está en más de $200 pesos. Vean qué lindo se ve también. $195 pesos. Brilla bastante. Sí, está muy bueno. Sí, está muy padre. ¿Ya trae el popote? Sí, ya lo trae. Aquí. Ahí viene la cajita. Súper. Y también les voy a mostrar lo que nos llegó. Es lo que es una... Este... Bocina. ¿Una qué, perdón? Una bocina. Ah, ok. Entendí. Cocina. No, una bocina. ¿Una bocina pero tenés vaso? En forma de vaso. Ajá. Este igual viene con su destapador. ¿Sí? Y igual viene así. Ah, ya. ¿Y para lavarlo? ¿No le pasa nada? Yo creo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque la bocina está abajo. Ajá. Ahí está. Sí, aquí viene. ¿Es de... ¿Es recargable? Sí. Sí, aquí viene con su cargador. Ok, ahí está. Y de este ahí en rosa, azul. Ah, entre luz también. Se ve padre. Ya dos en uno. Ajá. Y está en ciento setenta. Gracias. Muy bonita. Igual este es como de quinientos mililitros, ¿no? Más o menos. De este lado les voy a mostrar lo que son las cangureras. Esta viene con dos divisiones. La grande. Y así. Y una más. Cerré. Miren. Ok. Está espaciosa. Ajá. Y viene lo que es también tenemos este... Kuromi. Ese es de Maimelodi, ¿verdad? La que nos enseñaste. Kuromi así. Ok. O en morada igual. También. Ajá. ¿Cincuenta y cinco? Ajá. Cincuenta y cinco, cualquiera de esas. Peluche, ¿verdad? Ajá. Sí, Lupita. Ah, de este lado también nos llegara a los... Estos son portacelular. Ajá. ¿Como el que tienes por acá? Ajá. A ver, vamos a ver. Miren, es de peluche. Y ese... Se acomoda a la manera del tamaño que sea tú. ¿Y esto es para que te lo cuelgues o...? Sí. Sí. Ah, ok. Y ya lo traes así como una bolsa, ¿no? Ajá. Sí, sí, viene muy... Está padre. Muy bonito. Igual tenemos este en puerquito, en pandita... Diferentes. Y en losito. Ajá. ¿Este cuánto cuesta? En cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho, muy bien. Este... De este lado les vamos a ver lo que es la cargurera de brillo. Ajá. Esta... Está en un precio de ochenta y cinco. E igual viene con su... Monedero. Monedero. Ah, ya viene más completo. Sí, con su... Ay, para que se la pongan. Ajá. O también tengo en tornasol. ¿Es la plata o la tornasol? Ajá. Igual viene muy bonita la tornasol. Sí, viene muy padre. ¿Ochenta y cinco nos dijiste? Sí. De este lado les voy a mostrar lo que son los cepillos. Sí. Estos están en un precio de cuarenta y cinco. Ok. Vienen así. También tengo Kitty. Melody. Sina. También. Ok. ¿Y estos cuestan? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Y igual vienen muy bonitos. Sí, están padres y se ven resistentes. Sí. De este lado les voy a mostrar también lo que es el monedero de Winnie Pooh. Viene disfrazado de piña, ¿no? Este trae aroma igual. Ah, ya. Ah, ya. Y igual viene. Viene así, ¿verdad? Para que guarden aquí su dinero. Y está en cincuenta y cinco. Gracias. Igual trae aroma. ¿De piña? Sí. ¿Sí? Ok. De este lado les voy a mostrar lo que son los post-it. Estos están en un precio de quince pesos. Igual tenemos lo que viene siendo Kitty, los gemelitos. Y kuromi. Y kuromi. Ok. Ahí está el de kuromi. ¿Estos cuánto cuestan? En quince pesos. Quince pesitos. Pero viene con doble, ¿verdad? Sí, vienen dos. Dos, este. Como dos. Ajá, como dos cuadernitos. Ajá. De este lado les voy a mostrar lo que es la área de shampoo. Sí. De este lado les voy a mostrar lo que es la queratina. Esta te puede servir como para... Sí, crema para peinar. Ok. Tenemos en kuromi y sina. Y están en un precio de dieciocho pesos. Traen doscientos cincuenta mililitros. Ajá. Sí. Ah, de este lado les voy a mostrar lo que es el shampoo. Este lo tengo en un precio de veinticinco pesos. Igual tenemos este de barbe para los niños. O también el de bergamota. También estos salen muy buenos. O el de miel. Ok. Miren, estos son nacionales, ¿verdad? Ajá. Y te sirven para el crecimiento, la caída. Ok. Tienen muchos beneficios. Ajá. Y estos normalmente siempre hay. A veces se llegan a agotar, pero los vuelven a atraer, ¿verdad? Sí. Constantemente. En veinticinco nos dijiste, ¿verdad? Ok. Ah, de este lado les voy a mostrar lo que es el chupapanza. Sí. Estos, pues, están en un precio de quince pesos. Igual sí sirven. Este, este te lo aplicas, igual una franelita y, pues, como todo, llevar una buena alimentación. Exacto. O con la faja, ¿no? Como nos las habías mostrado hace ratito. Ya andamos aventando aquí las cosas. Sí. Tenemos en chupapanza, liporru. Sí. O chupapanza max. Y cualquiera cuesta quince. Ajá. Muy bien, Lupita. De este lado les voy a mostrar lo que es el jabón de carbón. Ajá. Y este está en un precio de dieciocho pesos. Ok. Viene selladito y todo. Para rostro, ¿verdad? Sí. Ok. Dieciocho. De este lado les voy a mostrar lo que es un perfumito. Ajá. Este es para los niños. Y este está en un precio de cuarenta pesos. Igual, únicamente es purosito. Llegaron purosiositos. Solo azul, así. Ajá. Ok. No, también en rosito. También, Rosita. Hay niña y niño. Pero sí, igual es bonito. Muy bien. De este lado les voy a mostrar lo que es este serum. Sí. Este está en un precio de quince pesos. Este es de papaya. Igual te hidrata tu cara. Ajá. Y ven así. Vean. Viene tan sellado y todo. ¿Ese cuesta? En quince pesos. Quince pesitos. De este lado les voy a mostrar lo que es un... Exfoliante de arroz. Ajá. Este está en un precio de veinticinco. Igual, todo lo que es lo de la línea de arroz y así. Lo piden mucho, ¿verdad? Ajá. Te ayuda mucho para blanquear. Exacto. Para los granitos o para las manchas. También. Ajá. Y está en veinticinco. Gracias. Ah, de este lado les voy a mostrar lo que son. Es esta crema. Esa es una crema para rasurar. Ok. Y viene así. Igual viene esto. Con una pastita de dientes, ¿verdad? Viene así de lo de... Ah, para que distribuyan y puedan retirar también. O con... Una pastita. Ah, ya. Ajá. Ni volverlo. Cualquiera de las dos opciones trae. Y esta, ¿cuánto cuesta? En cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Ajá. También les voy a mostrar lo que es el... El bloqueador. Sí. Este viene en un precio de treinta y cinco pesos. Ya para la temporada, ¿verdad? Sí, ya. Que se aplique en su protector. Ajá. Sí. Para que no se queme. Exacto. Y está en treinta y cinco. Gracias. Y también de este lado es un serum. Este serum te sirve como para que te... Para el cabello, para... Ajá. Para que te crezca nuevamente, no te salga. Ajá. Y está en quince pesos. Ok. Sí, bien. Ahí está. También para los chicos hay. Sí. Ah, también nos llegó lo que es un... También esto es una crevita para... Que te crezca la... Para el área de los glúteos. Ajá. Ok. ¿Y cuánto cuesta? Esta igual en quince. ¿Quince? Ok. Igual te sirve para qué. Como para reafirmar, ¿no? Ajá. Ok. También nos llegó lo que es este... Estas son jaboncitos para... De burbujas. Ok, ya. Para... Pues para la tina. Como para relajarte, ¿no? Ajá. Y está en treinta y cinco pesos nos llegó. ¿Viene con cuántas piezas? Viene con cuatro. ¿Cuatro? Ok. Ok. Se ve de buen tamaño. Sí. Ajá. De este lado también les vamos a ver lo que son estas medias. ¿Las de red? Ajá. Estas están en un precio de treinta pesos. Y menos. ¿Estas vienen por talla? No, estas sí vienen por talla. Ok. Sí, porque estiran bastante, ¿verdad? Ajá. Y vienen así y únicamente me queda este modelo. ¿Y cuánto cuesta? En treinta pesos. Súper. De este lado les voy a mostrar lo que es este... Estos son unos labiales. Estos labiales vienen en capsulita. Y vienen con una donita. Ok, de peluche. Ajá. Y están en treinta y cinco pesos. Cada capsulita viene con lo que es su... Su color. Ok. ¿Y todos son diferentes colores? Sí. ¿Sí? Ajá. Y esta también tenemos el loxo. Melody. Ah, tienes diferentes personajes. Ajá. Y Kitty. Kitty. Las más vendidas también. Ok. ¿Veinticinco nos dijiste? Treinta y cinco. Treinta y cinco pesos. Gracias. Y trae un buen de labiales. De este lado les voy a mostrar lo que son los... Este es el fijador de maquillaje. Sí. Este viene así como un botecito. Ya trae su atomizador, ¿verdad? Lo puedes reutilizar. Exacto. Ya lo llenas con... Con un perfume. Ándale, con algo más. Un desinfectante. Este llegó en un precio de veinticinco pesos. Tenemos Kitty, tenemos Sina. Ah, también tenemos My Melody. Ok. Son tres diferentes. Ajá. Bien. Está lindo también. El empaque está bonito. Este... De este lado tenemos los monederos. Sí. Estos los tenemos en un precio de diez pesos. Igual vienen dos modelos. Ok. De los tíos. De los tíos. Muchas gracias. Diez pesitos cada uno. Sí. Para la venta está genial, ¿no? Tiene muy buen margen de ganancia. Ah, de este lado les voy a mostrar lo que son los folders. Sí. Estos los tengo en un precio de ocho pesos. Igual es solamente es Kitty, pero cambian el modelo y el color. Ah, ok. Este viene morado. Y son de plástico. Ajá. Viene así. El verde. Así. Y así. Rosita. Ajá. Ocho pesitos cada uno. Sí. Ah, de este lado te voy a mostrar lo que son las bolsitas. Estas bolsas son este. De mandado, dice, ¿verdad? Ok. De kuromi. Son igual reutilizables. Sí. Vean, para que vayan por las tortillas o cualquier mandado, ¿no? Y están en doce pesos y solamente tenemos. Negro. Ajá. Y de kuromi. Ok. Ajá. Ajá. También de esto les voy a mostrar lo que es un organizador. Ajá. Este está en un precio de cuarenta pesos. Y viene así. Pueden poner diferentes cosas. Para la escuela, el trabajo. Vienen tres compartimentos. Ajá. Y viene así. Vean, de red. Para que puedan colgar también en todos lados. ¿Único modelo? Sí. Sí, ok. De este lado igual les voy a mostrar lo que son los crayolas. Sí. Estas están en un precio de veintiocho pesos. ¿Con cuántas pisas? Con dos, cuatro, cuatro, cuatro. Con doce piezas. Con doce. Ajá. Veintiocho con doce. Este, kiti o pom pom puri. Ok. Están muy lindas y son de las retráctiles, ¿no? Ajá. De las que les suben la punta. Ajá. Y también tenemos lo que es el tapete para. ¿La playa? Ajá. Ajá. Igual te sirve para la playa. Este está en un precio de cuarenta y cinco pesos. ¿Sabes cuánto mide? 69 por 50 por ocho centímetros. Ok. Ajá. Está de buen tamaño para los bebecitos. Sí, está en cuarenta y cinco. ¿De estos son modelos distintos o es uno solo? No, de este nada menos es uno. Solo uno. Ok. Este obviamente hay que inflarlo, ¿verdad? Sí. También les va a gustar lo que... El reloj de kiti. Este es un reloj despertador. Sí. Y viene así. Ok. Y este está en un precio de cien pesos. ¿Único color en este? Sí. Ok. Y viene así. Está grande y pues está a muy buen precio. Usa pilas también. Y la de dos pilas. Ok. Sí. Y este... De este lado... Sí. Les voy a mostrar lo que son este... Esta calculadora con la carita de... ¿De kiti? De kiti. Viene así. Ah, ok. Viene cubierta la pantalla. Esta es solar. Ah, o sea, no ocupo pilas. No, es solar. Ok. Y no sé. Y está en un precio de ciento quince. Está muy bonita. Está a buen precio. Está grande también. Sí. Este... También tenemos los que apenas nos llegó. Es el primer. Es de Ultramo, ¿verdad? Ajá. Este nos llegó en un precio de veinticinco pesos. Y volviendo así. Es como prebase. Antes del... Maquillaje. Ajá. Como un gelecito, ¿verdad? Sí. Este... Para que te agarre ya mejor el... Exacto. Te dure por más tiempo. Ajá. Y viene así. Igual viene la presentación muy bonita. De rosas. Ajá. Veinticinco pesos. Sí, están veinticinco pesos. Sí. En este lado igual nos llegaron lo que son estas pijamas. Sí. Esta pijama es de tres piezas. ¿Esta es un talla o viene por talla? No, esta sí es un talla. Ok. Viene con lo que es su playera. Qué bonita, miren. Sí. Su playera, su short. Ya por si tienen calor en las noches, su short. Ahí está. Y el pantalón. Vean. Y todo viene decorado. Sí. Muy bien. Y está en... 78. ¿Más colores? Y en azul. Azul. Rosita y azul. Sí. Este también nos llegaron estas. Estas brochitas. Bueno, son estas esponjitas. Sí. Vienen así, viene de osito. Están muy lindas. Sí, vienen muy bonitas. Vienen así. Como pan, ¿no? Ajá. Ok. Para su base, su corrector o su polvito. Sí. Y están en 15 pesos. Cada paquetito, cada bolsita. Ajá, cada bolsita. Ajá. Están prácticas para traerlas en la bolsa, en la cosmetiquera. Sí. Solo cafés, ¿verdad? Creo. Sí, solamente cafés. Ajá. Y este también les voy a mostrar lo que son estos. Los pegamentos. En barra. Estos vienen de estas dos formas, de Melody y Kitty. Y así. Igual lo puedes utilizar, el batecito. Ajá. Y después le pones la cabecita, la tapita, a otro pegamento de ese tamaño y le queda sin problema. Sí. Y está en 20 pesos. Muy bien. Igual les voy a mostrar lo que es el gorrito. Qué bonito. Para los fríos. Ajá. Y este está en un precio de 40 pesos. Tenemos así. Encina. Oh, muy Melody. Todo es en negro, ¿verdad? Sí. Ok. ¿40 nos dijiste? Sí. 40 pesos. Ah, de este lado también tenemos lo que es el portavazo. Ajá. Inflable. Ajá. Este viene en un precio de 10 pesos. Ajá. Igual para la cerveza. O así. Igual tenemos así. En fresa. En fresa. En fresa. O en... Partimentos, ¿verdad? Ajá. ¿Este se le puede quitar? Ah, sí. Miren, ahí está. Muy bien, así. Ya lo pueden utilizar así por separado, junto, como quieran. Y ven en un precio de 145, igual únicamente tengo pura Melody. Ah, ya. De este lado les vamos a dar lo que es el... ¿Rack? Para los tenis. Sí. Este está en un precio de 115. También viene desarmado y a ustedes en casita lo arman. Ah, tengo el grande también. Hay uno más grande, que viene siendo este. Sí. Oh, también se ve padre, igual zapatera. Y viene en un precio de 160 este. Pero ya tiene más espacio, ¿verdad? También tenemos los que son las... ¿Ival como salida de baño? Ajá. Ok, para niños, ¿verdad? Miren qué bonita. Sí. ¿Igual tienes en personajes esta? La tengo así en Star Wars. O de niña así en unicornio. Ok. ¿Y cuánto cuestan estas, Lupita? En 45. Ah, está muy bien el precio. Igual de microfibra, ¿verdad? Sí. Igual, miren, así. Sí. Muy lindas. Ah, de este lado. Por último les voy a mostrar lo que es esto. ¿La pijama? Ajá. Miren, está bonita. Y esta viene en un precio de 170. ¿Bonita ya o por talla? No, esta sí viene por talla. ¿Viene por talla? Tenemos así, o también tenemos como en color anaranjadito. Ah, ok, muy bien. Y está en 170. Esta es la mochila que nos mostraste, ¿no? Ajá, viene así. Ok. Muy bien, ahí está. ¿Y tus sudaderas, Lupita? ¿Cuántas están? Esas las tengo en un precio de 480. ¿Así el par? Sí. 400. Viene siendo el dúo. Ok. ¿Solo Homero Simpson y más? No. Hay más. Vamos a tener otro ya. Fantástico. ¿Estas son de un itayo o vienen por talla? No, estas son de un itayo. Un itayo, ok. Y viene así igual. Ah, de la película, ¿no? También. De U. Vean qué bonitas. 480, el dúo. El dúo. Ajá, las dos. Muchísimas gracias. Me parece que es todo, ¿verdad? En esta ocasión. Y la maleta, que viene siendo una maleta. Ajá. Esta viene en un precio de 500 pesos. Sí. Y también tenemos plateada. Y viene con lo que es su seguro. Para que esté todo más. Ajá, más protegido. Justo. Es de 10 kilos, trae llantitas, el bastón igual, se puede ajustar a la altura que quiera. Ajá. Plata y dorado en. En 500 pesos. 500 pesitos. Ya sea para viaje, para que lleven su maquillaje, si son maquillistas, uñas o lo de pestañas. Sí. Muchísimas gracias. Recuérdanos, por favor, ¿en dónde están ubicados? Nos ubicamos en... Venezuela. República de Venezuela, 52, local 9. Muy bien. Abren de lunes a sábados de... De 9 a 6. Ok. La venta es desde una pieza, ya precio de mayoreo. También hacen envíos a toda la República Mexicana. En pantalla les dejo los números de teléfono. Y también les voy a dejar en cajita de descripción las redes sociales para que, por favor, vayan a seguirlos. Y vean ahí todo lo que les va llegando, promociones, etc. ¿Algo más que quieras agregar, Lupita? ¿No? ¿Sería todo? Muchas gracias. Aquí los van a estar esperando con mucho gusto. Me despido. Les dejo un abrazo y me soy muy fuerte y nos vemos pronto. Bye. Bye.